Soy el director de una empresa que se dedica al avistamiento de ballenas y delfines en la costa de Tenerife. También soy un biólogo, mi especialidad es la biología animal, con especial interés en la ecología marina. Nuestras excursiones son sensibles al hábitat y a las vidas de los delfines y de las ballenas. Estas excursiones nos ayudan a comprender el ecosistema marino, también a educar a los turistas acerca del impacto de su especial estatus. También trabajamos con asociaciones para investigar y comprender en mayor profundidad el ecosistema marino. Y utilizamos esta investigación para guiar las prácticas de nuestro propio negocio. Y esto también nos ayuda en nuestro trabajo con los demás. Tenemos la esperanza de que el proyecto integrado Life Intermares nos dé la oportunidad de poder colaborar en el futuro con otras asociaciones también. Esto puede convertirse en la clave para la conservación de la vida marina. A través de Intermares esperamos poder ayudar a otros negocios también y a toda la comunidad. A comprender que un negocio sostenible es un buen negocio. Gracias. 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 Gracias.